Muñeca Diamante Rubí No es otro día, nada que ver No sé qué le pasa a uno Yo creo que ya pierde uno la memoria Muy buen precio A mí me encanta Cuando voy a Miami me surto exageradamente de ropa Sí la amo Porque aparte cuando la lavas 23, 30 veces Te queda exactamente igual Y ya no pierde ni el color Ni la textura de la tela, ni nada Ahí les voy a dejar el link Recuerden que después de dos trajes El envío es gratis Bueno, esos trajes salieron muy buenos De muy buena calidad Me encanta porque los puedes lavar No pierden el color Yo tengo bastante ropa para hacer ejercicio Cada que voy a Miami me surto exageradamente Y obvio tienen envío gratis Vean que montos están 45 dólares Es un precio magnífico Buenísimo, la mala verdad Ahí les dejo el link Es muy buena calidad Bueno, deje y les digo Que ahorita acabando de desayunar Voy a ir al mall A comprarle un regalito a mi fan A esa niña que vino de México Que es un amor Que vino desde allá Entonces me encanta Me encanta consentir a mis fans Obvio que sí Y pues también hoy voy a ir A arreglar la tumba de mi hijo Porque ya pasó mañana Pues es el aniversario de él De su fallecimiento Es muy doloroso para mí Pero yo siempre arreglo su tumba Siempre constantemente Con flores muy bonitas Pero para mí es muy difícil Cuando voy para allá Y no acepto Ni nunca voy a aceptar Que él esté en ese lugar La verdad no ¿Para qué le voy a echar mentiras? Yo por eso cuando alguna madre Pierde un hijo Yo de verdad Tengo palabras Nunca para consuelo Yo siempre digo No tengo palabras Porque ni yo las encontré Y nunca las he encontrado Y creo que nunca las encontraré Esa es la realidad Bueno y ahorita pues Voy a ir a comprar Ese regalito a mi fan Bueno Esa doctora que le subí Ahorita en esos momentos En mis redes sociales Ella pues Ella está en Miami Ella se dedica a hacer Arreglos estéticos Pero lo que a la gente No le gusta Es que vaya Y divulgue Lo que le hacen las personas Obvio que hay personas Que no les gusta O no nos gusta Que digan Lo que le hacen a uno Ya sea que te pongan Botos Relleno los labios O cualquier cosa Vamos No importa lo que te pongan Pero no se me hace Profesional Esa doctora Que vaya Divulgue Diga públicamente Lo que te hacen Lo que te hiciste Lo que te quieres hacer Como le digo Se respeta Lo de cada quien Hay personas Que se les encanta Decir Ay mira Fijo Julana Me hice esto El otro Pero hay personas Que son muy reservadas Y que obvio Que no les gusta Que digan Lo que se hacen Y esa doctora No se me hace profesional Porque va Y lo divulga Todo lo que le hace A las personas O hablando Del físico De que como eras antes Como eres ahorita O sea A mi se me hace Muy poco profesional Se los digo honestamente Así es que ahí le subí Para que tengan cuidado Muchas veces Con quien van Si no les gusta Que digan Lo que les hacen O algo Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Con que tipo de personas Es que van A hacerse Sus arreglos Porque no es profesional Que vaya Y lo divulgue Porque hay personas Que no nos gusta La realidad ¿Cierto o no? Imagínense Un ejemplo Vamos Que mi doctora saliera Y dijera Ah no Es que yo le puse Las tetas En la muñeca Y aquí está la foto Cuando antes Estaba destetada Que no tenía Nada de tetas Porque obvio Llevan dos veces Que me pongo el implante El primero Porque yo no tenía tetas Y tenían que estirar la piel Después yo las quería Más grandes Y fui Y me cambié el implante Y me puse este más grande Pero imagínense Que mi doctora saliera A hablar de mí Y a enseñar Cuando yo Era destetada Porque no tenía nada Yo me ponía calcetines Me ponía garras Me ponía rellenos Porque no tenía nada Esa era la realidad Entonces obvio Me puse esas tetas Que a mi la verdad Me encantaron Me levantó Mi autoestima Me sentí muchísimo mejor Porque hay que reconocer Cuando alguien va Y se hace una cirugía Es porque te quieres ver mejor Es porque te ayuda A levantar tu autoestima Para eso están los cirujanos Para que nos ayuden A vernos mejor Cierto o no Hay que reconocerlo Bueno Déjenles digo Algo muy importante Una gran recomendación Cuando ustedes pasen Por una parte Donde haya Rieles del tren Donde pasa el tren Es bien importante Uno pararse Pararse Y mirar hacia los dos lados Que no venga el tren Les voy a decir por qué Porque muchas veces No prenden las señales Que es la luz Y esa barra Que se baja Para que tú te detengas Porque el tren ya viene cerca Yo venía con este chico Que es el que está manejando Este No prendieron las luces Ni se bajó la barra No hubo señales De que el tren venía Él se pasa Y por un pelo Por un pelo Nos arrolla el tren Porque el tren Hasta nos pidió Yo dije Mi madre mía El tren Nos iba a arrastrar Por un pelo Él dice Que no Que no estaban Las luces prendidas Y en verdad No se bajó tampoco el palo Ni las luces se prendieron Ni se bajó el palo Para que no se detuviera Porque el tren Venía muy cerca O sea Que por un pelito Nos arrolla el tren Exactamente En el cumpleaños De mi hija Imagínense nada más Entonces Si es muy importante Yo ahora le digo Él párate Párate Fíjate muy bien A los dos lados Que no venga el tren Porque muchas veces No bajan Las señales De que el tren ya viene Y uno se confía Y uno se pasa Entonces Si es muy peligroso Porque dice Que cuando el tren Ya viene muy cerca Que muchas veces Los rieles Agarran un imán Y que ya no puedes Brincar Y el tren Obvio te arrolla Te tumba Te lleva En pocas palabras Entonces Si hay que tener Muchísimo cuidado Donde haya rieles De que el tren pase La mera verdad No se como es que no bajaron Los señalamientos La luz o algo Para que uno se detuviera Yo cuando miré El tren ya estaba como A 50 pies de mi Ya casi va Aventaron por allá Comparte este video Si tu eres fan de la muñeca